Una de las funciones muy útiles en OneNote cuando vamos con un dispositivo móvil por la calle, por ejemplo con un teléfono móvil o con una tablet y queremos agregar una nota es una función que se llama Orbe para agregar notas rápidas. Es un circulito que se pone en una parte del teléfono móvil o de la tablet y permite abrir, hacer una nota rápida sin abrir OneNote con lo cual es muy rápido. Y luego esa nota rápida que luego se clasificará no llega en este momento, la tengo en personal, aunque puedo arrastrarla, recordemos y ponerla donde queramos. Las notas rápidas son por ejemplo cuando vas por la calle y se te ocurre una idea, abres el circulito que se llama Orbe de OneNote y agregas una nota o una foto o una imagen o un vídeo, algo muy rápido y luego mediante OneDrive en la nube se te actualiza en el ordenador. Luego ya en el ordenador esta nota rápida podrás ponerle un nombre, podrás cambiarla por ejemplo a la sección de privado, a la sección de trabajo o a la sección de UCAD. En definitiva que las notas rápidas valen para eso, para tomar una instantánea para que no se nos olvide una especie de post-it por así decirlo que luego lo pondremos donde queramos realmente nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!